No lo ves, no hay manera de que estoy, tus manías de siempre, yo con mis prisas, mis ganas de fe, y no lo ves. Sabe Dios que me va a caminar mi tren, no despedirnos de noche, canto el reproche, no me amanejé. Dame sentir que lo bueno hasta volverá, esto también pasará, dame sentir que compartimos un mismo latir, que me acuerde vivir, como el mejor despertar, que podría vivir. Alto de los ojos, de un pasado que aparece cada vez, y los miedos que tengo que dañan por dentro, que tú me ayudas a encontrar el porqué, de silencio, la derrota y de la rabia que en la boca te dejé. Ya me intenta decir que me amas y que va a que parezca mi vida otra vez. ¡Conmigo! Y no lo ves, digo yo que algo tendremos que hacer, borra de golpe, su nombre en mi nombre, y así lo olvidaré. Y no irá bien, mientras yo te reproche de más, y tú te escondas con la duda otra vez. No quiero más que tus ojos, hay tanto que perder. Dame sentir que lo bueno hasta volverá, esto también pasará. Dame sentir que compartimos un mismo latir, que me acuerde vivir, como el mejor despertar. Me he podido vivir. Alto de los ojos, de un pasado que aparece cada vez, y los miedos que tengo que dañan por dentro, y tú me ayudas a encontrar el porqué, de silencio, la derrota y dejarla. Amén.